Ahora, bien, ¿me escuchan? Bueno, César es pasado, presente y también futuro. Les digo esto porque va a salir ahora a actuar una ex-alumna del ciclo de formación profesional de producción de audiovisuales y espectáculos. Ella nos va a traer, y es rapera, un tema inédito del propio César Manrique. Así que un fuerte aplauso para Jennifer Regalado. Gracias. Esa es de especulación. ¡Gracias! ¡Gracias! Naturaleza, arte, 100% belleza. Gracias, César, por dejarme este regalo. Disfruto tu figura de niña, me lo enseñaron. Cien años han pasado desde el día en que naciste. Naciste pa' luchar y tu tierra defendiste. En las Islas Canarias siempre serás recordado. Por todo lo que dejaste, nunca serás olvidado. Gracias, César, gracias a la Fundación y espero que todo el mundo sepa el concepto y aprenda a recoger el mensaje que nos dejó César Manrique a todos. Que tenemos que cuidar lo nuestro, que los de fuera no van a venir a hacerlo por nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jennifer. La verdad que estoy impresionado. No tengo palabras para describir. Vamos, me he quedado anhelado. Bueno.